Por eso quiero yo, con las noches descansar Más a los momentos que no se van, me queman los recuerdos nada más Me fui del pueblo, te vi llorar y lloré yo, también por nuestro amor Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras en verdad La 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 Jürgen No me quiere yo tampoco Me consume si me aboto Si no me podré disfrutar Con esta boquita en mis ojos Termina de viajar El camino volviendo rojo Yo quiero que me quiera Yo quiero que me quiera Yo quiero que me quiera de verdad La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!